Los mejores conciertos del rock, parte 1 El 24 de noviembre de 1991, lamentablemente falleció el vocalista de la banda Queen, Freddie Mercury, a causa de una bronconeumonía complicada por el SIDA. Tiempo después, los integrantes de Queen, Roger Taylor, John Deacon y Brian May, organizaron un concierto benéfico para la organización Mercury Phoenix Trust. El objetivo del evento, aparte de hacerle homenaje a Freddie, era hacer que la gente tomara conciencia sobre la existencia del SIDA y recaudar los fondos. El concierto fue el 20 de abril de 1992, en el antiguo Estadio Wembley. La primera parte del concierto estuvieron bandas como Metallica, Extreme, The Flipper, Guns N' Roses, entre otras. En la segunda parte del concierto, estaban los integrantes de Queen colaborando con artistas como Joe Elliot, Gary Chiron, Royer Deltry, Tony Lummi, James Hillfield, Robert Plant, Lisa Minnelli, David Woewe, George Michael, Slash, Elton John, Axl Rose, entre otros. El concierto tuvo una audiencia de 72 mil espectadores, siendo transmitido en 76 países, y recaudando la cantidad de 20 millones de libras. Haciendo un excelente tributo a la leyenda Freddie Mercury, y uno de los mejores conciertos de la historia. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue RDMA.